Sí, estamos muy contentos y muy conformes del acompañamiento de la comunidad en esto que fue un simple acto de habilitación de estas obras. Esta segunda etapa de obras que iniciamos ya hace algún tiempo con un compromiso personal que habíamos asumido y que en principio intentamos llevar adelante con el Ministerio de Salud, pero bueno, se demoran todas las cosas, todos sabemos que la burocracia es complicada y nosotros entendíamos que necesitábamos dar respuesta. No hace falta que hablemos de la problemática de la salud de nuestra comunidad, todos la vivimos, todos la sufrimos y creo que hemos tomado esa decisión que ya se inició hace algún tiempo atrás con el tema de los consultorios y con lo que fundamentalmente no se ve, que fue yo creo en proporciones la inversión mayor que es el cambio total del techo de todo este sector. Gran parte del edificio del hospital hoy tiene su techo total y absolutamente nuevo y a partir de allí comenzamos a trabajar abajo. Primera etapa con el consultorio, en esta etapa con el consultorio de guardia y con la guardia nueva, una sala de espera, no solamente lo que se ve sino que hubo que hacer las instalaciones sanitarias y todo ha quedado de primera para poder brindar un servicio realmente adecuado. Yo decía recién que en esto tenemos que comprometernos todos, nosotros hemos asumido el compromiso personal desde el gobierno municipal de hacer nuestro aporte, que en definitiva es el aporte de todos los sancarlinos. También pedimos y lo está haciendo la comisión administradora que también hace su esfuerzo para administrar los fondos y ordenar el trabajo y también los profesionales que atienden aquí, desde su médico director hacia todos los profesionales, hasta el último, los enfermeros, todos, poner el máximo esfuerzo en pos de mejorar la atención de la salud que nos merecemos los sancarlinos. Y en eso vamos a seguir trabajando en forma conjunta. ¿Y cuánto ha sido la inversión interna? Nosotros en este momento, en la etapa que hemos anteriormente y ahora superamos largamente los 2 millones y medio de pesos. Y ahora viene una etapa fundamental que yo les pido que formen con las imágenes en el estado que está, lateral norte de la fachada del hospital. Una parte ya ha sido intervenida, la otra se está interviniendo con renovación de toda la instalación sanitaria, de agua y demás. Y vamos a construir una rampa de importantes dimensiones, una rampa con pendiente adecuada para que pueda realmente ser un tránsito normal y no con el esfuerzo que significa hoy subir una rampa muy empinada como la que se tiene. Bueno, es una inversión significativa que la vamos a seguir haciendo. Ya se ha iniciado la obra y no la vamos a detener, así que esperemos que pronto podamos estar habilitando esa parte. Es decir que hasta ahora 2 millones y medio de pesos se ha invertido el gobierno de San Carlos Centro en el Hospital Suyo. Hemos superado esa cifra y obviamente que con lo que hagamos a posteriori la vamos a seguir superando. Pero entendemos que son fondos que se destinan para nuestro nosocomio local, para nuestra salud pública de los sancarlinos, más allá que no sea competencia del municipio. Y también con mano de obra sancarlina, con los materiales comprados en esta ciudad, lo cual también genera mano de obra, trabajo, que es otro de los objetivos fundamentales que tenemos desde la gestión municipal. Gabriela Vesco fue la responsable técnica de reorganizar estos espacios, Gabriela. Este lugar que estamos ahora, mucha gente lo conoce porque es el lugar donde se atienden las urgencias del hospital, que se ingresa por la rampa que está en la zona norte. ¿Qué se hizo aquí en este lugar, Gabriela? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buen día. Bueno, yo no sé si lo han conocido, han visto que el estado en que estaba anteriormente, que tenía los azulejos caídos, el piso también había perdido parte de las venecitas que tenía. Lo que se hizo acá ahora fue agrandar, más o menos un metro y medio, el espacio, ganándole hacia la zona sur, que sería lo que antes era espera. En ese espacio se generaron dos lugares de limpio y sucio, digamos, dos mesadas, para que trabajen por separado. Ese espacio se ganó a la superficie original. Y respecto a la parte, digamos, después de paredes, se revistieron completas con placas de yeso y hasta cierta altura con un revestimiento cerámico. Se cambió el piso y se hicieron, bueno, iluminación nueva, instalación de agua fría y caliente. Se instaló, claro, se instaló un duchador para... Ese duchador, nos decían desde el nosocomio, es trascendente porque venían personas accidentadas, obviamente que se habían caído o en el barro o en alguna situación, hasta para higienizar el paciente. Claro, eso es lo que plantearon, digamos, que por ahí llegaba alguna persona accidentada, sucia, y no tenían forma de higienizarla antes de atenderla. Bueno, y además de este sector, se habilitó un sector de consultorio de guardia, que está enfrente. También se acondicionó como consultorio. Bien, perfecto. Es decir que la sala de espera va a servir tanto para las urgencias como para el profesional que atienda en ese consultorio. Claro, es como que se unificó la espera y aparte antes tenía también un acceso desde esa sala de espera, que eso se anuló y se hicieron en esta parte más privada. Bueno, esta rampa, como vos bien dijiste, tiene una pendiente demasiado empinada, así que ahora eso se va a demoler y se va a hacer en el sentido este-oeste, más o menos 15 metros, un tramo que va y vuelve. Bien, tomamos con nuestra cámara, esta rampa acá, que va de norte a sur, desaparecería y se elaboraría toda una rampa en este sector, este-oeste, que siga todo el largo. Aproximadamente 15 metros tiene. 15 metros de ida y 15 de vuelta. Claro, un tramo, un descanso y el tramo de vuelta, digamos. Llegaría al mismo lugar. Y después, aparte, vamos a hacer una escalera para el que accede peatonalmente. Bien. ¿Estas obras ya se están poniendo en marcha, intendente? Sí, sí, sí. Ustedes pueden observar que esa parte ya ha sido total y absolutamente intervenida. Nos queda de colocar la cortina de la ventana. Todas las cortinas de las ventanas se han reemplazado. Obviamente se puede ver de la parte de la guardia que también se reemplazó y se hizo una... Nuevas aberturas de aluminio. Aberturas de aluminio. Y todas esas aberturas se les van a reemplazar las guías y las cortinas. Por supuesto que eso va a cambiar no solamente la comodidad, sino estéticamente todo esto. Desde arriba, donde se ha instalado hasta un tanque nuevo que se puede observar. La parte de la hojalatería de las canaletas que también se observan. Y también se van a cambiar estas que están aquí al costado. Y la rampa, bueno, que tiene un desarrollo de 30 metros. 15 metros en un sentido, digamos, este-oeste y 15 metros en el sentido oeste-este de ascenso para que la pendiente sea lo adecuado con un descanso para que no genere inconveniente. ¿Y esta etapa de obra, se ha fijado una fecha para finalizar la ventana? No, 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 no. Se está en obra. Hoy no ha venido a trabajar porque hacíamos esto. Se fue de vacaciones. Pero bueno, cuando vuelva a sus vacaciones el amigo Carlitos Amer vamos a poder continuar con todo esto. Y bueno, obviamente que va a ser no totalmente la parte de la fachada, sino también la construcción de la rampa y la escalera. La última pregunta. Esta es una obra que le corresponde al gobierno de la provincia. Usted bien dijo que hay trámites burocráticos que por allí se demoran un poco más. Da la sensación, mirándolo afuera, que cada vez es más gente la que se atiende en el efector público de salud. No hay ninguna duda. Porque se cortan prepagas, porque la gente no le alcanza y entra a buscar el efector público de salud. ¿La idea es seguir con este tipo de obra? Sí, sí, no hay ninguna duda. Y vamos a continuar durante todo este año llevando adelante todas estas acciones. Y esto, creo que la gente se dará cuenta a esta altura porque también nos conoce, no tiene nada que ver con una cuestión electoral. Hoy lo estoy diciendo fuera de todo lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Nosotros vamos a seguir trabajando durante todo este año, todo este tiempo de mandato que nos queda, para que podamos aportar, una vez que finalicemos esta etapa, seguramente ya tenemos prevista cómo podemos seguir. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo importante, vuelvo a repetir, que este es un compromiso que tenemos que asumir todos. Los sancarlinos, con su aporte, que a través del Gobierno Municipal llevan adelante la obra, la Comisión Administradora del Sancu y también el plantel de profesionales que tienen que brindar todos los días lo mejor de sí, en beneficio de todos quienes nos venimos a atender aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.